Hola hola que tal mis queridos maestros de dragones, espero se encuentren muy bien, ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada, bienvenidos a este videito, vamonos con los saluditos. El día de hoy tenemos saluditos para nuestros miembros de canal Otaku, Happy TMZ y Urigauna, muchísimas gracias por ser miembros de este canal. Saluditos para quienes nos dejaron un comentario en el último videito regular, Kevin Marcelo, RG4, Masasaurio, Alejandro y Charly Pérez. Muchísimas gracias también para Santiago Carlos, Brandon Arciniegas, Brian343, Fabián Salazar, Diego Shekei Haizan, Abdo Azud, Israel Hernández, Carlos García Nómez, Kevin Gutiérrez y Ulises Vázquez Hernández. Vámonos a la partidita del día de hoy. Muy bien mis amigos, comenzamos con la partidita del día de hoy. Y hoy comenzamos con este comentario que nos deja Ulises Vázquez Hernández, donde nos pregunta o nos comenta, Stardonoval, ¿qué opinas por este cambio de plataformas hacia Amazon? La verdad está muy confuso y desesperante estos cambios de ML. Muchas gracias Ulises por enviarnos el comentario. Y resulta que me voy por aquí justamente al botón de mensajes donde aquí me aparecen los cambios en el calendario de la clasificación mensual de clanes. No hay más mensajes aquí en mi plataforma de Windows. Pero resulta que si me voy a mi cuenta de Android, en el buzón tengo un mensaje diferente donde nos avisa acerca de la importante fusión de las plataformas del juego. Y el mensaje nos dice que el 14 de octubre iniciamos el proceso de fusión de las plataformas de juego. Durante este periodo los eventos del juego no estarán disponibles. Somos conscientes de que esto puede causar algunas molestias y te agradecemos de corazón la paciencia. Para que la espera sea un poco más amena, aquí tienes un regalito. Gracias por tu comprensión y fidelidad. Los regalitos como los tienes ahí en pantalla son 10 reliquias de cultivo, 5 de eclosión, 5 de cruce, 10 de exploración, 2 reliquias de cueva extra, 10 esencias de furia de dragón, 30 gemas, 20 pases de pieza de dragón y 5 pases VIP. La verdad que el regalito está excelente. Pero yo me encuentro grabando ya 18 de octubre. No vi por ningún lugar Facebook, Discord, mensajes del juego. Aquí está otro mensaje que publicaron justamente el 15 de octubre. Por favor, aquí está una nota que nos dice que habrá un pequeño periodo de mantenimiento en Amazon hoy a las 2 de la tarde, durante el cual el juego no estará disponible. Por lo tanto, una vez que la migración esté completa, te va a mandar un mensajito de descarga. Y pues bueno, a mí no me ha tocado este mensaje de descarga e incluso nos hace la mención. El juego podría tomar un poquito más de cargar de lo usual. Solo un mensaje más en parte de Facebook hace tres días donde nos dice, atención entrenadores, a partir de esta semana iremos migrando gradualmente a un sistema de back-end más flexible, plataforma por plataforma. Hoy empezamos con Amazon. Tenga en cuenta, habrá un breve periodo de mantenimiento en Amazon. Es prácticamente el mismo mensaje que está por allá. Por favor, ten paciencia mientras migramos otras plataformas en los próximos días. Hemos propuesto, pospuesto todos los eventos y actividades para esta semana para garantizar un proceso migratorio sin problemas. Estén atentos para las actualizaciones. Pues, ¿cómo te puedes dar cuenta? O por lo menos eso es lo que yo entiendo. De momento el juego está suspendido. Ahorita ya tenemos dos eventos de Delicia de Dragón, Cría Relámpago. Perdón, tenemos también Hora de la Cena, además de las recompensas diarias. Y, por supuesto, la Loto de Otto. En total, cinco eventos aparecen cuando anteriormente, pues, solo teníamos por aquí el, ¿cómo se llama? Este de aquí, las recompensas diarias. Ese seguía normalito. Me imagino que para poder hacer, pues, la recompensa y no se detuviera. Bueno, entonces, dicho todo esto, me parece, mis amigos, que la próxima actualización puede que suceda el próximo lunes. Entonces, para iniciar semanita, tiempo de no sé dónde, no de México, ni tampoco de acá de Latinoamérica. Pero, entonces, no queda más que ser pacientes, esperar y ver qué es lo que viene. Muchas gracias a quienes nos mandaron preguntas y espero haber dado respuesta. Así que vámonos a la partida del día de hoy y te cuento algo bastante interesante. Mira, resulta que por aquí tenemos Delicia de Dragón. Si tú entras al juego, notarás un ligero cambio. Ese ligero cambio viene en esta actividad que te pide Incuba Dragones. Por aquí me fui al evento anterior de Delicia de Dragón. Puedes ver que en pantalla lo que aquí tenemos es que anteriormente teníamos por aquí ganar batallas por 300 y atrapa criaturas por otros 300. Nos vamos al juego y ahora sigue existiendo ganar batallas, pero han agregado Incuba Dragoncitos. Por aquí puedes ver que te van a dar cuatro de estas cositas. Bueno, son dorbecitos, ahí la moneda se ve diferente por cada vez que tomes oro de los hábitats. Por aquí nos dan una cantidad máxima, aparecen ceros, no se ve correctamente. Lo mismo con la cruza de dragoncitos porque depende del tipo de dragones. Y cuando alimentas dragoncitos, ocho por cada comidita que le des. Y lo de Incuba Dragones tampoco nos está arrojando información de momento. Mientras que las batallas pues se mantienen 25 dorbecitos por cada batalla que realices. Me fui a buscar algo de información a la wiki, pero honestamente no encontré nada. Por supuesto, aquí viene la mecánica. Nos dice que hay que ser dragoncitos felices. Nos explica acerca del gorrito de bufón, el potenciador que nos aparece, no recuerdo cómo se llama ahorita, cuántos puntos ganas. Por ejemplo, también nos habla de la cantidad de dragones felices. Si es un común te da un punto. Si es singular, que ya no debería haber dragones singulares, raros, épicos y cualquiera de las nuevas, como se dice, elementos o rarezas que ahora son supremas, pues te dan de 10 a 15 puntos. Legendario y Primitivo 10, Divino, Ancestral y Tirano 15 puntotes, épico 6, raro 3. Y pues me fui buscando más y más. Por supuesto, vienen los puntos por reunir comida, que como te decía, pues ya depende de la comida que tú pongas a cosechar. Y lo mismo los dragoncitos, que para conseguir 300 puntos, aquí nos está diciendo que tenemos un cruce de 10 horas o de 8 horas, tiempo de VIP, para crear el dragón de fragmentos o el dragón de sol. Y si me voy hacia abajo, pues ya no encontré nada de la puntuación respecto de la tarea de incubar dragoncitos. Entonces, bueno, ya terminé todo este evento. Aquí esto se rellena en 12 horas y 50 minutos. Y te cuento algo interesante. Pues resulta que tenemos un evento de cría relámpago donde puedes conseguir a cerdito o mofeta. Perdón, puedes conseguir a granito cruzando a cerdito y a mofeta. No hucha de cerdito, es cerdito más mofeta. Que de hecho, si te vas por aquí, puedes ver que el diseño es exactamente el mismo. Es como un hucha de cerdito disfrazado. Y lo que te quiero comentar es justo eso que tienes en pantalla. Me volvió a salir el dragón del mes. Pues está muy bien y todo, aunque esto me limita para poder hacer cruces. Y tuve que hacer aquí un cruce en la cueva extra, gastándome una reliquia de cueva extra. Bueno, vamos a dejar por aquí. Vámonos a delicia de dragón. O también te platico, pues ahí está. Ya lo viste, hora de la cena. Alimenta a tus dragones usando tanta comida como puedas. Y justo puedes ganar el dragoncito si quedas en los lugares del 1 al 10. Y el evento de cría relámpago te daría un poco de tiempo. En mi caso particular, yo al dragón de granito no lo tengo. Es un dragón de tipo épico, elementos, fuego, agua y tierra. Entonces lo voy a dejar para después. Es decir, voy a intentar el cruce y vamos a ver si lo podemos conseguir en estos tres días. Nos vamos a delicia de dragón y vamos a jugar rápidamente. Como te digo, este es el cambio significativo. Y olvidé lo más importante. ¿Qué dragones puedes conseguir? Bueno, si llegas hasta 2750 dragones felices, te llevas este dragoncito de mofeta. Este no importa competencia, no hay competencia. Llegas a los puntos, te lo entregan. Habilidades o elementos, tierra, planta y sombra. Mientras que el dragón de clasificación, en este sí, el dragón de escaramujo, no lo tengo. Dragón de tipo épico, elementos, fuego, vacío y planta. Tienes que llegar en el lugar 1 al 3, al término del hito. Es cuando entras a la competencia. Si no entras a la competencia, no. Por aquí está la llena para recibir el bonus. Pues vamos a empezar. Me voy a veces a desconcentrar un poquito. Porque o le doy de comer a los dragoncitos o pongo atención al juego. La verdad me pasa bastante seguido que me distraigo. Y luego ya no hago una cosa ni la otra. Por aquí tenemos llavecita. Tenemos cabecita de dragón. Y tenemos este cristalito que nos ayuda a liberar dragoncitos. Recuerda que por ahí mostramos la tablita de los puntos que nos dan. Entre más mayor sea la rareza del dragón, mejores puntos te ofrecen. Nadie quiere llave, nadie quiere libro. Me toca eliminar todo. Yo casi nunca elimino los dragoncitos. Porque cuido la barra de poder. Mira, no puede ser libro, libro y corona por aquí. Aquí está el gorrito de bufón. Que nos ofrece la posibilidad de dárselo a algún dragoncito. Y así se van rapidísimo. Necesitamos un dragón que quiera librito. Ahí está el primero con su librito. Y ahora otra vez llave y libro. Ninguno de mis dragoncitos lo prefiere. Y, híjole, ahí me volví a atorar. Ni llave ni libro. Eliminamos todo nuevamente. Y espero tener mejores recompensas. El gorrito de bufón lo voy a guardar. Porque primero voy a intentar cualquier otra opción disponible. Por ejemplo aquí. Pues puedo seguir avanzando. Dejamos caer algo por aquí. Por aquí también me piden coronita. Y ya tenemos los gorritos de bufón. Voy a quitar este gorrito de bufón. Porque puedo utilizar los elementos que tengo por aquí. Y así seguir avanzando. Por aquí hay una llavecita que me desbloquearía el gorrito de bufón nuevamente. Espero. Y la llave por aquí. Esta cosita por acá. Y la llave ya la podemos quitar. Por ahí ya aparece alguien que quiere un librito. Perfecto. Y por aquí una coronita. Aquí hay bastantes coronitas y un libro. Vamos a ver qué podemos sacar, obtener. Y por aquí. Llave por aquí, llave por acá. Aquí si te fijas pues ya me atoré. Vamos a darle este a este dragoncito. Y por aquí estaba el libro. Pude haberlo sacado antes. Mira. De todas maneras me funciona. Aquí me piden dos llavecitas. Vamos a quitarlas. Y poco a poquito podemos avanzar. Casi llegamos al furor. Es como se llama. Viene la memoria. Mi memoria va y viene cuando se le antoja. Ahí está el furor iniciado. Vamos a ver qué podemos conseguir con estos condenados dragoncitos. El libro lo voy a ocupar aquí. Así que se lo damos al de las coronas. Y si te fijas tenemos estos dos elementos listos para ser utilizados. Perfecto. Excelente. La primera recompensa de Delicia de Dragón. Me estoy llevando una suculenta recompensa. Vamos a ver. Por aquí tenemos esto. Y por acá. ¿Qué es lo que tenemos? Otra vez. Otra vez un libro. No te la puedo creer. Y vamos a quitar este que me pide muchas llaves. Aquí me quedan coronas y prismas o cristales. Vamos a ver. Podemos quitar esto. Podemos quitar esto. Y ahorita mejor. Déjame ver. Capaz que me sale otro libro aquí. Otra llave. No puede ser. No puede ser que me toquen tantas llaves. Tantos libros. Y nada de lo que estoy ocupando. Por aquí ocupo una corona. Ocupo una corona. Me estoy dando algo de prisa. Porque necesito despejar. Por aquí quitamos a este. A este. A este. A este. Y por acá. El furor. Ha finalizado. Por ahora me voy a mantener así. Mira. Aquí ya aparece la rareza suprema. Vamos a cerrar el dialoguito. Y logramos 272 dragoncitos felices. Y aún me quedan 3100 horbecitos. Además de que el reinicio comienza en unas pocas horas. Espero este video haya sido explicativo para ti. Y te haya gustado como quedó. Por ahora. Yo creo que voy a revisar que más tenemos. Ya explicamos los eventos. Hora de la cena. Pues hora de darle comidita a alguno de los dragoncitos. 111 millones de comida. Increíble. Déjame ver cómo están mis dragoncitos. También la arena está inactiva. Me imagino que hasta que reinicien todo el próximo lunes. Espero. Como te digo. No hay una fecha. No nos dan la fecha. Mira. Yo le voy a dar comidita a este dragón. Por ahí también les lancé una encuesta. Muchas gracias por contestarla. Vamos a visitar al dragón de visitar. Dragón de Arcangelito. Se encuentra ahí en el estadio pandraconeano. Le voy a dar uno. Le voy a dar dos. Le voy a dar tres. Y mira. Hora de la cena. Todos los hitos computados. Rápidamente. Ahí está mi dragón a nivel 119. ¿Será más poderoso que el dragón ancestral? No lo sé. Vamos a ver. Sí. Ya superó al ancestral. Aunque ambos tienen nivel 119. Pues el nivel de encantamiento. Los grabados. Este tiene un grabado de tipo épico. Esa es una de las razones más importantes. Así que aprovechamos. Por cierto, en el último videíto explicamos acerca de las misiones que tenemos por aquí. Tengo diferentes. Por ejemplo, derrotar dragones con el elemento primitivo. Ahí también errorcillo. Y me atoré bastante. Pero esa es una tarea muy sencilla. Simplemente te vas a cualquier tarea de aquí. Le das a atacar. Vamos a elegir un equipo que tenga elementos primitivos. Por ejemplo, según yo, aquí tenía la lista de los dragones primitivos. Divinos, tiranos, ancestrales. Vamos a deshacernos de este equipo para meter solamente dragones con el elemento primitivo. Este tiene nivel 30. También les dejé una encuesta para que por favor me ayuden a contestarla con cuál es la mejor maestría para los dragones primitivos. Mira, vamos a elegir este equipo. Tiene una sinergia de poder. Le voy a dejar, no, no le voy a dejar el automático porque de eso se trata la misión. Tienes que derrotar a los dragones con tu ataque primitivo. Ahí está 114. Ahí está, donde más, 16.000 puntos. Y seguramente este también ha de tratar de 14.800. Porque son dragones de bajo nivel. Aquí está la misión. Y sí, mira, este ya se llenó rápidamente. Si le damos clic por acá, la misión, como te decía, me pide 10. Lo haré más adelante porque estoy a punto de terminar el capítulo. Paraíso de dragones. Y por ahora eso es todo, mis amigos. Espero que te haya gustado este videíto. Así que yo solo te digo que si te gustó este video, porfa, regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí, mis amigos. Por el momento yo me despido. Que sigas teniendo un excelente día. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en el próximo videíto. Chau, chau.